hola qué tal buenos días bueno soy el maestro roberto y hoy estaremos trabajando el tema que se llama mis deportes favoritos que vamos a trabajar primero en unas páginas de libro y estas fórmulas que vamos a trabajar ahora una de ellas es de horas a minutos y la otra de kilómetros a metros ok esto se nos puede dificultar un poco tanto en el partido que tenemos que transformar o convertir de una a otra de una unidad de medida a otra comencemos en la primera fórmula como les mencioné al principio es de horas a minutos un ejemplo que nosotros podríamos ser es este pedro se fue a la tienda con su mamá fueron a comprar mandado para ellos de su casa pero después de eso pedro se fue a casa su abuelita y luego estuvo jugando con un primo de él y luego ya para acabar fue a la tienda con un primo y compró ciertas cosas para merendar cuando iba a su casa su papá le pregunto oye cuánto tiempo te tardaste lo que pero le contestó me tardé dos horas con 30 minutos y su hermano le pregunta a su hermano menor sí pero me puedes decir cuántos minutos te tardaste no las horas porque su hermano está habiendo de hecho este tema en la escuela primaria entonces lo que pero le dice y empiezan a resolver un problema que vendría siendo así pero se tardó dos horas con 30 minutos lo que su hermano quiere saber es cuántos minutos pero se tardó en total ok pues para realizar esto sabemos que una hora son 60 minutos ok si aquí tenemos dos esto sería como como lo más fácil que se puede hacer aquí es multiplicar los 60 que son los minutos en una hora por dos esto sería lo más fácil pero bueno si ustedes quieren tomarlo la otra que vendría siendo sumar dos veces el número es está bien no hay ningún problema entonces aquí sería sería 120 minutos esto sería en dos horas ok pero no tenemos que sumar los 30 minutos aparte que se tardó andando la tienda y con su abuelita entonces aquí nada más hallamos la suma 30 minutos esto nos vamos a ver en total de 150 minutos se tardó pedro 150 minutos pedro se tardó en el transcurso que hizo en la tienda con su abuelita con su primo y en algunos otros lugares que debatiendo ok este sería un primer ejemplo de esto y ahora como ustedes creen como ustedes podrían o creen ahora transformarlo de minutos a horas más que todo sería lo mismo sólo lo vamos a a poner a poner en reversa podemos hacerlo o ustedes pueden pensar en ningún problema en el cual nada más es voltearlo por decir un ejemplo vamos a suponer que se tardó este pedro otra vez se tardó 180 minutos en jugar en jugar con sus amigos pedro se tardó 180 minutos en jugar con tus amigos algún videojuego ya sea al fútbol o alguna otra actividad que se tardó 180 minutos ok lo que ahora nosotros queremos saber es cuántas horas pedro se tardó ok aquí vamos a poner un ejemplo y vamos a poner un problema nosotros aquí tendremos que transformarlo o convertirlo o convertirlo en en horas como estábamos diciendo aquí al principio aquí aquí lo que tendríamos que hacer es una división 180 minutos fue lo que se tardó hay que dividirlo ustedes bueno ahí mentalmente ustedes piensen antes de contestar esto cuántas horas creen que se tardó pedro si 10 y 15 y 12 y una las que ustedes quieran les voy a dar tantito tiempo para que lo contesten bueno ya les di su tiempo ya tomaron su tiempo para hacer su su división vamos a ver si todos lo tenemos correcta o si algunos lo tenemos algo diferente ok yo aquí voy a hacerlo vamos a poner que entre dos horas vamos a poner yo aquí estoy pensando y aquí lo vamos a resolver que 180 vamos a hacer entre dos horas el 2 no cabe en el 1 así que agarramos el 18 2 para llegar a 18 tenemos que hacer las multiplicaciones vendrían siendo 9 por 2 18 9 y ponemos el 18 aquí nos da un margen de 0 y bajamos el otro 0 minutos y pues cuando bajamos un 0 acá agregamos otro 0 ok entonces esta división no está bien porque aquí sabemos que una hora son 60 minutos y aquí nos salió 90 minutos pues esta división no es la respuesta este 2 no es la respuesta que nosotros estamos buscando para esa cantidad de minutos vamos a hacerlo otra vez entonces 180 minutos ok si ya nos fuimos en el 2 pues vamos a subirnos una más arriba aquí vamos a poner un 3 volvemos a agarrar las dos cifras porque sabemos que no cae solo una vez entonces aquí multiplicaríamos pues la división que nos da 18 por 3 son 6 entonces son 6 por 3 18 y aquí restamos ponemos un 0 bajamos un 0 y como bajamos el otro 0 ponemos uno y agregamos uno acá arriba aquí si nos da 60 minutos porque sabemos que una hora es igual a 60 minutos y aquí esta sería la respuesta nosotros no bueno Pedro otra vez se tardó 3 horas esta sería la respuesta que Pedro se tardó nosotros estábamos buscando 3 horas equivale a 180 minutos después de que ya vimos las horas y los minutos ahora vamos a hacer otro problema de unidad y de conversión que ahora vamos a hablar sobre de kilómetros a metros aquí nos dice la fórmula que un kilómetro es igual a 100 metros ok vamos a resolver problemas y mencionando de nuevo a nuestro compañero Pedro ok bueno de nuevo la fórmula nos dice que un kilómetro es igual a 100 metros vamos a suponer que nosotros y Pedro salieron de viaje y nosotros vamos a poner que Pedro se tardó o recorrió más bien recorrió 10 kilómetros en el carro con sus papás recorrió 10 kilómetros para llegar a su destino ok ahora lo que nosotros queremos saber nosotros es cuántos metros recorrió Pedro lo vamos a transformar pues aquí si la fórmula nos dice que un kilómetro son 100 metros aquí solo vamos a hacer la multiplicación que vendría siendo 10 kilómetros por la cantidad de metros o sea 10 por 100 ok esta es una operación que todos la podemos hacer con la mente que vendría siendo 10 por 100 pues mil mil metros mil metros recorrió Pedro y bueno aquí pondríamos la respuesta que Pedro recorrió mil metros en el carro con sus papás para llegar a su destino de viaje y ahora como lo mencionamos anteriormente tenemos que poner otra otro problema ahora vamos a poner de kilómetros a metros Pedro Pedro viajó 10 mil metros para llegar a su destino y ahora lo que nosotros queremos saber es cuántos kilómetros que Pedro recorrió ok aquí tenemos que bueno vamos a usar una regla que es de tres simples ok sabemos que un kilómetro es igual a 100 metros un kilómetro es igual a 100 metros lo que vamos a usar la regla de tres simple es multiplicar estos dos que vendría siendo 10 mil por uno y lo vamos a dividir entre 100 y aquí es la multiplicación ok les doy unos segundos para que ustedes lo resuelvan y anoten la respuesta en una hoja o algo que tengan ahí a la mano ok bueno espero que todos hayan tenido la respuesta correcta y si no es así vamos a analizarlo para comprobar ok pues sabemos que 10 mil por uno va a ser la misma cantidad sabemos que todo número multiplicado por uno es lo mismo o sea que vendría siendo 10 mil por uno 10 mil bueno para hacer la división pues tendríamos que hacer la cantidad que multiplicamos que vendría siendo 10 mil entre 100 ok nosotros aquí tenemos dos ceros estos dos ceros los vamos a quitar aquí los quitamos de ahí y nos queda uno entonces aquí vamos a hacer lo mismo quitamos dos ceros dos ceros por uno y la respuesta vendría siendo esta que se los voy a notar aquí abajo para que lo entiendan un poco mejor la respuesta vendría siendo 100 kilómetros Pedro recorrió 100 kilómetros para llegar a su destino de 10 mil metros que él había recorrido ahora lo convertimos en kilómetros y él recorrió 100 kilómetros recorrió muchos kilómetros para caminar en una mañana después de realizar los problemas que vimos anteriormente algunos ejemplos de conversiones en base a eso como lo dijimos al principio vamos a contestar la siguiente página en la página 56 de su libro de texto viene un pequeño lectura que dice deportes bailes y cantos folclóricos engalaron la ceremonia de clausura tuspan 16 de agosto muy emotiva fue la ceremonia con la que se clausuró el torneo nacional de tratlón después de varios números musicales y representativos de rico folclor de la región se entregaron reconocimientos a los deportistas participantes y premios a los ganadores resultados de los ganadores ok en esta tabla vienen los resultados de los ganadores de los que se llevó a cabo esa carrera podemos apreciar que vienen tres participantes Fernando, Pedro y Luis Daniel podemos ver que están las horas que se tardaron en el concurso de natación, ciclismo, carrera a pie el tiempo total que se llevaron en esas tres carreras y que medales se llevó cada uno en su casa después de analizar esa tabla de tareas se van a llevar la página número 57 que viene siendo contestarla con esa tabla y no es nada del otro mundo viene siendo lo mismo que nosotros realizamos anteriormente con las fórmulas me dio mucho gusto trabajar con ustedes el día de hoy espero que les haya servido de una buena manera el tema y lo he visto en clase hoy y que les sirva en su vida cotidiana espero recibir sus fotos mediante el contacto de la aplicación whatsapp como estábamos quedando de sus tareas lo antes posible en el transcurso de hoy para yo poder revisarlas y darles sus calificaciones muchas gracias 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 gracias